Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. El es considerado por muchos el mejor receptor en la historia de la NFL, cuando recién empezaba su carrera se le puso el apodo de World, es decir, Mundo, porque no había en el mundo balón que no pudiera atrapar. Hablemos de Jerry Rice. Jerry Rice nació un 13 de octubre de 1962 en Starkville, Mississippi, Estados Unidos, jugó para la Universidad de Mississippi en Valley State, jugó en la NFL para los equipos de San Francisco del año de 1985 al año 2000, en Oakland del 2001 al 2004 y para los Seattle Seahawks en el año del 2004. Tal vez pocos lo sepan, pero antes de que los 49 lo seleccionaran, equipos como Dallas, Green Bay, San Diego e Indianapolis tuvieron contacto con el receptor, pero este se decidió por el equipo de la veía. ¿Se imaginan a Jerry vestido de vaquero? Algo difícil de imaginar. Su carrera duró nada más que 20 años, logrando grandes cosas con San Francisco y con los otros equipos. Por mencionar algunas, 13 veces seleccionado al Pro Bowl, ganó 3 Super Bowls con San Francisco, un campeonato de la AFC con los Raiders y un campeonato de la División con los Seahawks. En su carrera como receptor tiene 1,549 recepciones, 22,895 yardas y 197 touchdowns. Vaya números eh. Logrando batallas inolvidables en el emparrillado con Joe Montana y Steve Young en su momento, nadie, pero nadie como Jerry para atrapar lo imposible. Obviamente Rice está en el salón de la fama y en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia. Y en su momento fue considerado el mejor jugador de la historia de la NFL. El día de su retiro, los 49 le hicieron un contrato por un día por la cantidad de 1,985,806.49 dólares. ¿Y qué tiene de extraño esto? Primera, que fue por un día. Y segunda, por el significado de estos números. 1985, el año de su retiro, su mítico número 80, el año de su retiro que fue en el 6 y 49 por su equipo que lo seleccionó por los 49ers de San Francisco. El 16 de septiembre del 2010, los 49 anunciaron la retirada del jersey con el mítico número 80 como homenaje a Jerry. Y esto es simple, honor a quien honor merece. Hoy en día, Jerry se encuentra retirado y practica una de sus grandes pasiones, la cual es el golf. Grande, grande Jerry Rice. ¿Tú te acuerdas de Jerry? Gran receptor, sin duda alguna de lo mejor que ha tenido la historia en la NFL. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas, que me regales un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Adiós! ciosos